Así que va a estar un ratito por la mañana con los colectivos, ¿vale? Si alguien me da muy inconveniente... Bueno, pues nada, si puede... Bueno, un sábado por la mañana, una jornada, yo sé que es un poco durito, pero... Bueno, en primer lugar decir cómo surge la idea de esta jornada. Nosotros desde Unir a la CAR, entre las cosas que hacemos, una de ellas es coger problemas que no sean comunes a todos los colectivos o personas que luchan por el bien común, por Alicante, e intentar organizar algo en común, en el que podamos no solamente compartir la experiencia, sino también encontremos algunas conclusiones que podamos transmitir a aquellos que tienen... En este caso, me derruido porque yo decía, es que esto hay que hacerlo llegar al legislativo, porque ahora se va a abordar el cambio de la justicia gratuita. Y entonces nosotros tenemos algo que decir, están diciendo que se van a reunir con todos los implicados, pero entre los implicados no están los ciudadanos activos, como es el caso. Bueno, igual eso es un poco pretencioso, pero la idea es esa, no solamente llorar y contarnos lo que nos está pasando, sino también llegar a una conclusión y poder transmitirla. ¿Por qué hemos llegado a estar aquí? Normalmente, el ciudadano que tiene un problema con la administración, lo primero que hace es ir a hablar con esa administración e intentar que te solucione el problema, porque tú lo ves muy claro. Y de repente te das cuenta que esa administración no es tu aliada, sino que es tu enemiga. Y empiezas un camino en el que una vez que aprendes a hacer las instancias, los registros, los papeles, las alegraciones, la no sé qué, ninguno de todas esas cosas te sirve para nada. Empiezas a contactar políticamente con unos partidos, con otros, con unos grupos, con otros. Normalmente te hacen bastante caso los que están en la oposición y ninguno de los que están en el gobierno y tampoco por ahí sueles solucionar nada. Entonces empiezas ya a contactar con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son más sensibles a grandes corporaciones económicas que a los ciudadanos le puedo decir. Y ahí también te ves de una manera un poco desasistida. Después dices, pues vamos a manifestarnos. Empiezas a hacer manifestaciones en la calle, empiezas a sentirte solo, porque cada uno se manifiesta por lo suyo separadamente y entre todos no estamos unidos en un apoyo común. Ni siquiera conocemos el problema que tiene el otro. Y entonces cada uno se va a lo suyo. Dice, bueno, estos son cuatro datos, nos da igual lo que sea. Al final llegas al síndic de Greuyes, alguien te dice, oye, vete al síndic, que el síndic te va a ayudar y te va a explicar. Entonces llegas al síndic, te justifica legalmente lo que tú piensas, te dice, tienes razón, te dice los argumentos jurídicos por los que tú tienes razón y la justicia está de tu parte, te vienes arriba y dices, pues lo va a poner la justicia. Y cuando llegas a la justicia, llegas a la administración de la justicia. Y ahí empiezas un calvario, gasto, gasto procurador, abogado, buscando un amigo que trabaja gratis, no sé qué, empiezas un camino de asperitaciones, en fin, como luego de eso se va a hablar, no me voy a entrar ahí. Y puedes terminar, puedes terminar en que tengas, consigas algo y realmente la playa de Sacabriel ahora recientemente, pues se ha conseguido, se ha conseguido por una asociación vecinal que está en la mesa, por un gran vio a su puerto, los que no se pusieron a fábrica de biodiesel, se consiguió con la plataforma por un puerto sostenible, que también están aquí los representantes, la nave cerrada, para los graneles trabajar en la nave cerrada y no hacia el abierto, contaminando los pulmones de todos los ciudadanos, se consiguió en los tribunales, en una sentencia que nos dio una gran alegría a los ciudadanos, que firmó otra persona que está aquí magistrada, que luego va a intervenir en la segunda parte, y, o sea, que sí sirve la justicia, pero muchísimas veces nos estamos encontrando, sobre todo con el cambio generacional que está habiendo, en que al final el condenado suele ser el ciudadano que ha acudido a la justicia por el bien común. Porque la mayoría de las veces ni siquiera se llega a hablar del fondo del problema, sino que por temas de procedimiento, de legitimación, de no sé qué, nada más llegar, se desestiman y te condenan en costas. Bueno, pues este es un tema que es general, que cada vez más la ciudadanía está llegando a los tribunales porque fallan los recursos anteriores, porque si lo solucionaras a nivel de administración, que fuera de otra manera, a nivel político o tal, no llegarías a la justicia, pero llegas a la justicia. Y ahí empieza un calvario que, aunque ganes, luego tienes dificultades para que se cumpla la sentencia. En fin, como eso se va a ganar, lo voy a agarrarme. Entonces, la jornada está dividida, vamos a intentar ser lo más ágiles posibles para que sea interesante, para que no nos perdamos. Sé que es muy difícil hablar poco de una cosa que te lleva la vida, te lleva la economía, te lleva todo, pero vamos a intentar, todos los de la mesa, ser ágiles para eso. La primera parte es la experiencia desde la ciudadanía. Yo creo que eso es lo interesante de esta jornada, que no está hablado desde el mundo académico, ni desde el mundo de la judicatura, sino desde la ciudadanía. La segunda parte es uno llega a la justicia gratuita y intervendrá Carlos Arribas para explicarnos cómo llega la justicia gratuita y quién puede hacerlo, que es lo que ahora está en cuestionamiento y reforma. Y ya la última parte, de con mucho calado, con personas de mucho nivel, pues se va a hablar de esos cambios que se podrían introducir o de la situación actual que tiene la judicatura. Entonces, ya le tengo a Soma, a Sol, y ella va a poder arrepensar las experiencias de la ciudadanía.